hola buenos días buenas tardes buenas noches 3,2,1 ahorita llamo 1 ya ultimo bueno no patero bueno vamos ok vamos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? Espera ¿Qué es eso? ¿Gato? ¿Qué pasó? No he puesto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Agua? ¿Epa? ¿Cero? ¿Panera? ¿Espera? ¿No fue esto? ¿Sí? Jajaja ¿Qué es eso? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos mucho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!